Oiga señora, disculpe, si usted me dice el nombre de una verdura y la tengo en mi tablero, yo le doy la cantidad que está en un lado, ¿cómo ve? ¿Verdura? Sí. ¿Brócoli? 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 Ándele, mire, 50 pesotes. ¡Ah, pero me chale otro cerito! Es la que me dice. Gracias. Señor, oiga, si usted me dice el nombre de una verdura y la tengo en mi tablero, yo le doy la cantidad que está en un lado, ¿cómo ve? Sí, está muy bien. A ver. Lechuga. Lechuga. Ándele, mire, 100 pesotes para usted. Amiga, oye, si tú me dices el nombre de una verdura y lo tengo en el tablero, te doy la cantidad que está a un lado, ¿cómo ves? Tomate. Tomate. Ándele, mire, 500 pesotes, muy bien. Te ganaste 500 pesotes, ¿cómo ves? Súper bien. Sí, ¿no? Y son de de veras, no pienses que son falsos, son de de veras. Gracias, me sirvo para mi bebé. ¿Para tu bebé? Órale, ¿para qué? ¿Vas a trabajar o vas a hacer el súper? Sí, voy a trabajar. Ah, con razón te vi que venías muy rápido. ¿Cómo te llamas, amiga, disculpa? Camila. Mucho gusto, mi nombre es Pepe, Camila. Oye, me dices que es para tu bebé, ¿le pasó algo? Sí, es que nació siete vecinos y no sé, le desarrollaron menos pulmones. ¿Cómo crees? Ok, oye, ¿me regalarías cinco o diez minutos? ¿Tienes oportunidad? Sí, si quieres pido permiso ahorita que salga. Ah, ok, ok. Hora y media, te espero sin problema. ¿Va? ¿Sí? Va. Órale, pues. Hola, Camila. ¿Pensé que ya te voy a ir? No, 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 para nada, no, 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 estoy, estaba esperándote justamente, lo que pasa es que sí me llamó mucho la atención que decidiste participar y que luego me dijiste lo de tu bebé, algo así. Sí, muchas gracias por ayudarme, la verdad. No, 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 no fue ninguna ayuda, para nada, al contrario, qué bueno que participaste. Oye, cuéntame un poquito, digo, si tienes tiempo, ¿pediste tu hora de comida o algo por el estilo? Sí, sí, ya pedí permiso. ¿Sí? Ok. Pues mira, yo, yo tuve a Dani, a Daniel, se llama Daniel. Daniel, ah, ok. Hace tres años. Ok. Y nació siete vecinos, no sé, le desarrollaron menos pulmones, o sea, de un momento a otro se vino, tal cual, se vino, se vino, y pues gracias a Dios. ¿Y fue por parto natural o te hicieron, César? Fue por parto natural. Híjole, qué duro. Digo, me refiero a que es duro porque dices que tenía siete meses apenas. Sí. ¿Y cómo fue, qué pasó? Sí, pues, o sea... ¿Estabas en tu casa? Estaba en mi casa, comenzaron las contracciones, y fue al hospital, y como siete meses, es muy pequeño, y se vino de un lado. Y pues ya sola. ¿Cómo? O sea, ¿no estás casada ni mucho más? Pues estaba, 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 pero ahora estoy sola. Ok, 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 no te preocupes, no pasa nada, si no quieres contarme no te preocupes. Lo que sí me interesa mucho es, ¿tu bebé está bien de salud? Pues, pues sí, o sea, él está bien, él está bien, pero a veces no puede responder. Esperar bien, y pues sí, ha sido muy difícil. Esa ciudad es muy cara. Sí. Estoy sola. ¿Vive sola aquí en la ciudad? Sí, yo también. ¿Eres de acá? No. No, no soy de acá. ¿De dónde eres? Soy de Colombia. Colombia, wow, ¿y qué andas haciendo por estos rumbos? Pues... Ay, discúlpame, Camila, en verdad, no pensé que fuera algo tan grave para ti. Discúlpame, en verdad. Dices que tu bebé está bien. Sí, él está bien. Sí, él está bien, más o menos, o sea... De verdad, discúlpame, no pensé que fuera tan grave. Es que sí me... Me saca mucho de onda, Camila, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí. Que me dices primero que está bien y luego que está más o menos. Dime la verdad, confía en mí. Pues pienso, mi Carlos, tratamiento, si no me alcanza. ¿Qué le pasó? O sea, los pulmones, dices. No puede respirar bien. ¿No puede respirar bien? Ocupa algunas inyecciones, pastillas, o qué le das. Necesita un inhalador. Inhalador. Y no un medicamento. Ok. Mira, dices que estás en tu hora de comida, ¿verdad? Mira, acompáñame, vamos a una farmacia. Yo quiero regalarte esos productos, ¿te parece? No te preocupes. No te voy a cobrar absolutamente ningún peso. Confía en mí, ¿sí? Tranquila, Camila, de verdad. Ok. Sí. Vente, vamos. Pero no llores, por favor, vente. Bueno, Camila, te traje aquí justo a la farmacia porque me interesa mucho la salud de tu bebé. Quiero que esté bien. Yo quiero que andes trabajando con esa carita de preocupación porque se te ve que traes... Luego, luego se te ve el semblante cuando recién... Ojo, recién te conozco. Pero desde que te vi, te ves el semblante con tus hombros caídos, tu carita un poco triste. Y no me gusta eso. Quiero que estés tranquila. Quiero darte esa tranquilidad porque justo a eso me dedico. Pero de eso te platico más adelante. Cuéntame, ¿qué tipo de medicamentos ocupa tu bebé? Es un inhalador. Es un inhalador que es muy caro. ¿Caro? ¿Es muy caro? Mira, aquí está la señorita. Si quieres, le preguntamos. Buenas. Hola, ¿me pudiera dar...? ¿Cuál es el tratamiento? ¿El inhalador para bebés? Para asma. Ah, sí. ¿Qué precio tiene, disculpe? ¿Se lo revistás? A ver, gracias. 663. 663. Ok, me lo voy a llevar. Este... Sí, sí, sí. No te preocupes. Yo lo llevo, yo lo pago. No te preocupes. Muchas gracias. Pues sí, con lo que me acabas de dar, me voy a comprar para los pañales también. No. Ah, los 500. Sí. No, no, no te preocupes. Quédatelos. Oye, este... ¿Y qué etapa ocupa de pañales tú, bebé? Etapa 5, porque tiene 3 añitos. Ok, vamos a buscarlos. Vente. Vente conmigo. Vamos. ¿Cuáles son, Camila? Mira, son estos. Están bien caros. Ah, son las... Etapa 5. ¿Esto cuesta? Sí. No, hombre, no te preocupes. No pasa nada. ¿Cuántos vienen? 40 piezas. ¿Crees que con esto lo armes o quieres llevar tu otro paquete? Otro estaría bien. Claro, vamos a echarlo. No te preocupes. No pasa nada. Gracias. No, no, que agradeces. Al contrario, si es para tu bebé, yo he encantado de verdad de ayudarte, Camila. Oye, cuéntame, por favor, un poquito. El papá de ese bebé, ¿dónde está? Me dijiste hace rato que... O sea, ¿te casaste o no te casaste? No, pues ni el papá ni la abuela. Ni el papá ni la abuela de él. O sea, su mamá. Sí, ni el papá ni mi mamá. Ah, ok. A ver, a ver, es que no estoy entendiendo. Ni el papá del niño, ni tu mamá. ¿Falleció tu mamá? No, pues imagínate que un día llega a la casa, está mi mamá cuidando al bebé y los cacharros dos. ¿Cómo crees? ¿A tu mamá y a tu novio, esposo? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ay, no, 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 no. Eso está muy mal. Es muy grave. Muy mal. Sí, pero pues hay que seguir adelante. Yo sigo adelante con mi niño, sola, sin mamá, sin papá. Gracias por ayudarme, la verdad me ayuda mucho. No, 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 al contrario. Oye, cuéntame un poquito, por favor. Cuando tuviste ese desafortunado encuentro con tu pareja, que los encontraste, ¿qué te dijo tu mamá? Que no era lo que parecía. Eso te dijo, tal cual. Siendo que estaban en la cama. Sí, así los caché. Qué durísimo, de verdad, qué duro. Ay, Camila, mira. Sabemos que en esta vida hay altibajos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Hoy, desafortunadamente, tú estás abajo, pero en un segundo, si yo te dijera que podemos subir a lo más alto, ¿qué pensarías? Que no se puede. ¿Que no se puede? ¿Tú pensarías eso? No, Camila, no pienses así, al contrario. De verdad, Camila, piensa de manera diferente. Sé que es una racha súper difícil en tu vida. Muy difícil. Y acuérdate que eres mamá. Y tu bebé necesita las fuerzas, necesita verte salir adelante. Necesita una súper mamá. Por eso me mantengo. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Oye, ¿ya no le hablas a tu mamá? No. No, creo que yo tampoco le hablaría. No, la bloqueé de todo. De todo ya, no existe. Ok, perfecto. ¿Y tu esposo? ¿A él lo sigues viendo? ¿Le sigues hablando? ¿Tienes contacto con él? Pues tiene que pagar a veces algunas cosas, pero ni tiene. Ni tiene. Por eso estoy aquí jalando. Ok. Entonces, ¿ya sospechabas algo de ellos antes de...? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Cuéntame. Ya me tengo que ir. ¿Ya te tienes que ir? Sí, ya me tengo que ir. No quiero hablar de esto. Ok, no te preocupes. Oye, bueno, antes de que te vayas, Camila. ¿Cómo estás ahorita en tu casa? ¿Tienes comida para tu bebé? Pues honestamente no, no tengo. Vivo al día. Esta ciudad es muy cara. Todo está muy caro. Además el bebé y el agua. Todo está muy caro. ¿Ya se terminó tu hora de comida ya? Sí, ya me tengo que ir. ¿A qué hora sales de trabajar, Camila? A las 5. ¿5? Gracias. Pues ya falta un rato. Oye, te pudiera esperar aquí. Es que sí te quiero... Quiero verte, en verdad. Quiero platicar de nuevo contigo. ¿Cómo ves? ¿Vamos a apagar los pañales, te parece? Sí. Sí. Vamos, anda. Viene Camila de una vez. Vamos a ver si acepta su regalo. Hola, Camila. Disculpa. Oye, no te asustes. Es parte de mi producción. ¿Por qué? ¿Por qué grabando? Mira, mira. Te quiero explicar. Si quieres, hazte un poco para acá. Ven, ven, ven. Sin miedo, de verdad. Te quiero explicar algo. ¿Te acuerdas que te abordé hace ratito con una mecánica que era... Que me dijeras una verdura y que te fue bien. Ganaste, ganaste un 500 pesos. ¿Los traes todavía? Sí. No te preocupes. No te los quiero quitar, ni mucho menos. Al contrario. Esto que está pasando es un experimento social. ¿Sí te ha pasado alguna vez algo así? Oye, ¿y tus pañales? ¿Dónde están? Es en el locker guardados. En el locker. No te asustes. Sé que estás muy sacada de onda. De verdad, no te enojes, no te molestes. Es que somos un equipo, somos tres personas que vamos ayudando a las personas. Edgar Fercho y yo, que soy Pepe, vamos ayudando a las personas. Y hoy te tocó a ti. Hoy fuiste tú la elegida. Y me tocaste mucho el corazón con tu historia. Algo inaudito que tu mamá se haya quedado con tu pareja. Y eso, de verdad, wow. Es el papá de tu bebé, ¿verdad? Sí. Me dijiste hace rato que la estabas pasando mal también con la comida, ¿verdad? Sí. Mira, quiero hacerte otro regalo de parte del equipo, de parte de la producción de tu servidor. Pues llenar un carrito de mandado, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Segura? ¿Me lo permites? Sí, vamos, gracias. ¿Segura? Sí. Eso, vente, vamos. ¿Quieres frutos también? Sí, pero es que ya es demasiado, mamá. Me da mucha pena contigo. ¿Pena por qué? No, al contrario. Entonces vamos a echar más, lo que necesites. Vamos a echar lácteos, vamos a echar jamón, salchicha, todo lo que tú quieras para que estés bien tú y tu bebé, ¿ok? No te preocupes por eso. Yo me encargo, mi equipo y yo nos vamos a encargarte de pagar, ¿ok? No te preocupes. Sí, solo que es demasiado, o sea, no me habían apoyado así aquí. ¿Cómo? ¿Nadie te había apoyado? O sea, aquí sí, en Walmart fue el único lugar en el que me dieron trabajo y he podido seguir adelante, pero es que es muy raro que te regalen cosas así de la nada, o sea... Es que como te dije hace ratito, o sea, me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho ver las personas que van con la vida, híjole, que van con un pesar en sus hombros y te vi hace ratito y te lo repito y le recalco. No me gusta ver a las personas tristes y tú eres una de ellas y quiero cambiarte el semblante en verdad, así que qué te parece si echamos más cosas y tú no te preocupes, en verdad confía en mí, de verdad que quiero que tú y tu bebé estén bien, ¿ok? Sí, gracias. Vente, vamos. Camila, pues ¿estás contenta con tu mandado? Sí, súper feliz, sí. Qué bueno, me gusta mucho, te quiero ahora sí que decir gracias por haber aceptado, sé que tu bebé no la está pasando tan bien y tú tampoco, pero créeme que haré lo posible por prácticamente... Estás bien, estés tranquila, que estés en paz. Y sé que se te hizo muy extraño desde el inicio, y más porque traemos pues a mi equipo, ¿no? Que son los que me apoyan en todo momento, están para arriba y para abajo. ¿Y cómo va tu mandado? A ver, ¿todo bien? Me falta un cereal. ¿Te faltó un cereal? ¿Cómo crees? Sí. A ver, Edgar, puedes lanzarte, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? El... ¿Un humorado? ¿Un humorado? Un humorado. Un humorado integrado de Alejandro. Déjalo, voy a traer. Claro que sí, aquí te esperamos. Oye, cuéntame un poquito, ¿a cuánto vives de aquí? Vivo más o menos como una media hora en camión. Media hora en camión, ok. Bueno, no está tan lejos, pero el sol sí está fuerte, está picante, de verdad. Qué bueno, me da mucho gusto que te esté yendo mejor, que te sientas mejor. ¿Cuál es? Sí, gracias. ¿Es este? ¿Es este, verdad? Sí. Ah, súper bien. Oye, y a ver, déjamelo veo, déjamelo veo. Es de los buenos, este es para la digestión, ¿verdad? Sí. Sirve que te ayudas, aparte esto está delgadita, ¿verdad? Pesa mucho, oye, ¿por qué pesa tanto? Este pasas... Ah, mira, dice que trae sorpresa incluida. Sí. Sí. ¿No dice? Chécale, para que veas. Ábrelo, pero ábrelo bien. Sé que te va a gustar la sorpresa que trae. Son unos monitos ahí que interactúan y bailan. Chécale bien. Es para tu bebé. No trae nada, búscale bien. Yo vi que traía sorpresa. ¿Qué trae? Ah, caramba, ¿cómo así? Tú lo hiciste. Mira, ¿qué te parece mejor si lo abrimos? ¿Cómo ves? Te ayudo, mira, te ayudo. ¿Qué es lo que trae? Es demasiado, es demasiado. ¿Tú crees que es demasiado? Pues es de los que vienen en la sorpresa del cereal, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es totalmente en serio, es verídico, es dinero real. Sácalo, mira. Mira, sácalo, es totalmente verídico. Se llenó un poco de cereal, pero lo voy a jalar. Muchas gracias. No, gracias de qué, gracias a ti por ser una mujer trabajadora, una mujer entrona, luchona. Y créeme que ese bebé tiene una de las mejores mamás. ¿Por qué? Porque no se ha rendido, porque sigues adelante, porque yo sé que ese dinero te va a caer muy bien. Es para el tratamiento de tu bebé, recuerda. Muchas gracias. Para que se le desarrollen bien sus pulmoncitos. Se lo puedo creer. Y tú también, para ahorrar a lo mejor la renta, más mandado, lo que necesites. ¿Ok? Sí. ¿Te parece? Muchas gracias. No, 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 nada que agradecer. En verdad, créeme que ese... Es demasiado. Es para ti. Son alrededor de 70 mil pesos lo que necesitas para poder sacar adelante a tu bebé. ¿Ok? Créeme que vas a estar bien. Eres una mujer fuerte, una mujer guerrera. Una mujer que le echa muchísimas ganas. Y vamos a salir adelante por tu bebé. ¿Ok? Y vamos a dejar en el pasado lo que ya pasó. Sí. Ya. Vamos a vivir ahora lo que sigue. Vamos a crear una nueva historia. Y tú, pues, ahora sí que con tu bebé a salir adelante. Ese bebé tiene que tener una mejor mamá. ¿Ok? Echarle muchísimas ganas. Sí. ¿Te parece? Sí, te puedo abrazar. Claro que sí. Gracias. Dices que vives por acá. Mi equipo se va a encargar de llevarte a tu casa porque es mucho dinero, ¿ok? Así que tú tranquila, confía. Y vamos por los pañales que se te quedan adentro. Sí. Sí.